Más de mil ovejas se han pastoreado hoy por una parcela de 55.000 metros cuadrados ubicada en la zona de la torre en Camino de Coim. Estamos llevándolas a diferentes sitios en cada X tiempo. De todas formas, ellas están pastoreando en parcelas que el ayuntamiento les está facilitando. Este plan de pastoreo lleva funcionando cerca de cinco meses, durante los que se han limpiado más de 15 parcelas rurales y forestales de mijas, manteniendolas limpias de forma ecológica y sencilla. Los pastores necesitan de que sus ovejas puedan salir a pastorear. Y nosotros les facilitamos toda esa labor que, al fin y al cabo, nos viene bien a todos. Nos viene bien al municipio de Mijas y le viene bien a ellos también. Y no solo eso, de esta forma también se da valor a la figura del pastor y su labor, un sistema tradicional que mantiene la productividad del ecosistema. Desde el ayuntamiento, este equipo de gobierno está inculcando, está potenciando de que no se pierda y que los pastores salgan a pastorear, que nos pidan, si quieren, parcelas, que hablen con nosotros desde la Concejalía de Ganadería y Agricultura y nosotros les facilitaremos las parcelas.